...sira muy firme, muy firme... ¡Arrándese muchachos! ¡Ya, supérame porque yo ya te olvidé! Por aquellos que han hablado mal de mí... La jefa te lleva a conocer al fenómeno mundial... ...este 6 y 7 de mayo... ...forma parte de la historia en... ...El Foro Sol... ...y a la gira... ...enfiestado y amanecido de... ¡Grupo firme! ¡Grupo firme! Me vas a aborrecer porque te juro que... ...voy a aferrarme... ...voy a ser tú el tóxico... ...yo ya no vuelvo contigo... ...la verdad sí me arrepiento... ...por haberte conocido... La jefa 98.7... ...que lleva a la Ciudad de México... ...a uno de los conciertos que marcará... ...la historia del regional mexicano... ...mantén dependiente de los turnos en vivo... ...para ganar tu invitación... ...y... ...rl noticias... ...impactando a Querétaro... ...minuto a minuto... ...asociación de ciudades capitales... ...buscará financiamiento para seguridad... ...la asociación de ciudades capitales... ...deberá analizar diversas opciones de financiamiento... ...para alcanzar los objetivos de seguridad... ...que acordaron... ...en su reunión realizada en Querétaro... ...los cuales serán discutidos a mediados de junio... ...en su siguiente encuentro en la ciudad de Monterrey... ...así lo afirmó el alcalde Luis Nava... ...gobierno estatal destinará un presupuesto... ...de 250 millones de pesos... ...en apoyo a MIPIMES... ...250 millones de pesos... ...destinará gobierno del estado... ...para apoyar a pequeñas y medianas empresas en Querétaro... ...durante este 2022... ...a través de varios programas... ...así lo reveló el secretario de desarrollo sustentable... ...Marco del Prepe III... ...los querétanos estamos orgullosos de nuestra cultura... ...por eso Querétaro... ...y entonces... ...encontré México... ...en temas nacionales... ...detectan influenza aviar AH7N3... ...en granjas de Coahuila... ...ya sacrificaron más de 731 mil aves... ...el Servicio Nacional de Sanidad... ...Inocuidad y Calidad Agroalimentaria... ...informó que se detectó influenza aviar... ...en 44 granjas... ...de los estados de Coahuila y de Durango... ...y en temas internacionales... ...investigaciones atribuyen explosión a escape de gas... ...en el Hotel Zaratoga en La Habana, Cuba... ...de acuerdo a investigaciones preliminares... ...la explosión se originó por la acumulación de gas... ...dentro del Hotel Zaratoga... ...localizado en La Habana... ...a través de la cuenta oficial de Twitter... ...de la presidencia de Cuba... ...señalaron que las investigaciones continúan... ...y todo indica... ...que la explosión fue ocasionada por un accidente... ...soy Daniel Almanza... ...y te invito a sintonizar de lunes a viernes... ...a partir de la una de la tarde... ...la segunda emisión de RR Noticias... ...tu espacio informativo de confianza... ...impactando a Querétaro... ...minuto a minuto... ...con Home Depot es momento de decirle sí... ...a todos tus proyectos... ...con la facilidad de comprar y recibir... ...sin salir de casa... ...aprovecha que al comprar... ...tres cajas plásticas de variedad seleccionada... ...te llevas la cuarta gratis... ...además toda la tienda... ...hasta 18 meses sin intereses con tarjeta... ...el ritmo de producción y desecho... ...son insostenibles para el planeta... ...entonces maestra... ...podemos decir que para disminuir la hueca ecológica... ...es necesaria que... ...y no olvide su cartilla nacional de salud... ...secretaría de salud... ...este programa es público... ...ajeno a cualquier partido político... ...queda prohibido su uso para fines distintos... ...a los establecidos en el programa... ...mantenemos los precios en canasta básica... ...identifícalos con el sello dorado... ...oceita horreda de 900 mililitros... ...35 pesos... ...bodega horreda... ...consulta términos y condiciones en despensa.bodegahorreda.com.mx ...seguro la conoces... ...te dice las palabras correctas cuando las necesitas... ...en momentos difíciles nos ha orientado y reunido... ...diario te emociona con alguna canción... ...y siempre te dirá la verdad... ...exacto... ...es la radio... ...100 años con nosotros... ...CIRT... ...Cámara Nacional de la Industria... ...de Radio y Televisión. En House Roll, Patio Querétaro... ...festejando el fin de semana... ...tu segundo rollo por sólo 25 pesos... ...sigue a Patio Querétaro en Instagram y Facebook... ...para conocer más promociones... ...Patio Querétaro, momentos únicos... ...del primero al 31 de mayo de 2022... ...términos y condiciones en tienda. ¡Eh, primo! ¡Pásenme las tortillas! ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de esta carnita asada? Los que hacen el charrón, venden la carne, las salsas... ...las empresas son parte de nuestra vida... ...y generan 8 de cada 10 empleos... ...somos millones de empresarios y colaboradores... ...trabajando para que a todos nos vaya mejor. CIRT, Radio y Televisión mexicanas... ...dos de las empresas... ...Consejo de la Comunicación... ...conquistando el cuadrante... ...la jefa... ...98.7... ...es la ley. La verdad sí me arrepiento... ...por haberte conocido... ...será jefa... ...98.7... ...que lleva a la Ciudad de México... ...a uno de los conciertos que marcará la historia del regional mexicano... ...mantente pendiente de los turnos en vivo... ...para ganar tu invitación... ...escucha todos los lunes... ...en RR Noticias... ...el debate de los temas más importantes... ...que inciden en el desarrollo de nuestra sociedad... ...las voces y la opinión de los especialistas... ...Ángel Solís presenta la mesa de análisis social... ...todos los lunes... ...a las 8.30 de la mañana por... ...Top Music... ...91.7 FM... ...R Noticias... ...impactando a Querétaro... ...Minuto a Minuto... ...En Crobús solicitamos conductores... ...ofrecemos sueldo competitivo... ...prestaciones de ley y capacitación... ...informes al 442-865-0081... ...márcanos o mándanos un WhatsApp... ...442-865-0081... ...o acude al Centro Cultural Gómez Morín... ...de 9 de la mañana a 5 de la tarde... ...en Querétaro... ...únete a la familia Crobús... ¡Se extraordinario con el nuevo Honor X8! Muestra tu estilo gracias a su diseño premium... ...quederán los mejores contenidos con su cámara cuádruple... ...aumenta tu rendimiento gracias a su memoria RAM extendida... ...llévatelo en Coppel por sólo 246 pesos quincenales... ...Honor X8... ...elegante y extraordinario... ...mejora tu vida... ...COPPEL... ...Ven por los consentidos... ...Chadraui... ...25% de descuento en todos los vinos de mesa... ...espumosos... ...cremas y rompotes... ...más tres meses sin intereses con bancos participantes... ...edita el exceso... ...aplican restricciones... ...del 6 al 10 de mayo... ...los consentidos... ...Chebraui sí cuestan menos... ...en Miniso Patio Querétaro... ...hasta 50% de descuento en todos los artículos de Marvel... ...sigue a Patio Querétaro en Instagram y Facebook... ...para conocer más promociones... ...Patio Querétaro... ...momentos únicos... ...del primero al 31 de mayo de 2022... ...términos y condiciones en tienda... ...la piedra es emotivo... ...afectan tu cerebro... ...te matan las neuronas... ...y son muy adictivos... ...yo sé lo que te digo... ...pues he sido testigo... ...que es la más en tu gente... ...tu vida y tus amigos... ...escucha lo que te digo... ...pues es verdad... ...el negocio de la droga... ...es algo que termina mal... ...escucha bien hermano... ...porque esto te hace daño... ...el negocio de la droga... ...es algo que termina mal... ...eso siempre acaba mal... ...eso siempre acaba mal... ...si necesitas ayuda... ...llama a la línea de la vida... ...800-911-2000... ...¿trabajas en una empresa... ...que capacita a sus colaboradores?... ...inscríbele al reconocimiento... ...empresas excepcionales... ...para compartir su historia... ...con todo el país... ...participan pequeñas, medianas... ...y grandes empresas... ...conocen más en... ...vozdelasempresas.org... ...voz de las empresas... ...consejo de la comunicación... ...escucha... ...h98.7... ...ya jefa... ...transmite para ti... ...desde Carrizal 28... ...epo de Monia Carrizales... ...la jefa... ...es la emisora de... ...RR... ...máxima audiencia en medio... ...la jefa... ...es la ley... ...ya son las... ...cuatro con seis... ...cuatro con seis... ...aquí a través de la jefa... ...98.7... ...esto va a ser... ...la palabra del estudiante... ...los estudiantes... ...como me dijo el queridísimo Pala... ...muchas gracias... ...y a los optimistas... ...Facebook e Instagram... ...clubes de optimismo... ...no estás solo... ...estamos con tu... ...unete a los optimistas... ...con entusiasmo... ...con alegría... ...movimiento naranja... ...el futuro está en tu mano... ...un pesic... ...chaxcang... ...bashcuchu... ...dianta cabeza... ...movimiento naranja... ...movimiento ciudadano... ...un pesic... ...chaxcang... ...un pesic... ...mako... ...tone... ...max... ...tú... ...mi médico... ...chacabón... ...tú... ...tulacacabón... ...movimiento ciudadano... ...mi madre me dio la vida... ...in Muebles América... ...las ofertas para festejarla... ...feda Muebles América... ...y sorprende a mamá... ...con una Samsung Galaxy Tab A7 Lite... ...por solo 113 pesos semanales... ...abonando punto al menos... ...Muebles América... ...donde pagas con... ...cuál que llevas mucho... ...compra también en Muebles América punto MX... ...Papio Querétaro te invita a festejar a mamá... ...ven a pasar una divertida tarde en familia... ...y juega para ganar increíbles premios... ...te esperamos este sábado 7 de mayo... ...a las 4 de la tarde... ...con muchas sorpresas... ...no te lo pierdas... ...evento gratuito... ...síganos en Facebook e Instagram... ...para enterarte de más sorpresas... ...Papio Querétaro... ...momentos únicos... ...Papio Querétaro... ...con la última tecnología APSP... ...te invita a apoyar a su piloto... ...Regina Sirven... ...disfruta la carrera NASCAR... ...este domingo 8 de mayo... ...en el Autódromo de Querétaro... ...a las 14.10 horas... ...y recibelo sin salir de casa... ...cuentas con Bodega Orrera... ...Festival Cultural Internacional... ...Querétaro Experimental... ...danza... ...teatro... ...conciertos... ...teatro aéreo... ...y mucho más... ...todos los sábados del 23 de abril... ...al 27 de agosto... ...con espectáculos gratuitos... ...para todas y todos... ...más información... ...en municipiodequerétaro.gov.mx... ...quiero ir... ...municipio de Querétaro... ...este programa es público... ...y queda doybido su uso... ...con fines partidistas... ...sobre promoción personal... ...Estados Unidos... ...reitera que viajeros... ...deben seguir usando... ...cubrebocas en aviones y trenes... ...el Centro de Control... ...y Prevención de Enfermedades... ...dijo que basaba su recomendación... ...en las condiciones actuales... ...del COVID-19... ...y su propagación... ...escucha el análisis de este... ...y otros temas interesantes... ...en RR Noticias... ...con Daniel Almanza... ...de 1 a 3 de la tarde... ...por Top Music... ...91.7 FM... ...RR Noticias... ...impactando a Querétaro... ...minuto a minuto... ...mientras cocina su pelea... ...la fecha... ...ya son las... ...cuatro... ...chiquisita... ...a la peña... ... con una posd neutra... ...el candidato a... ...le tocó la wing Beth... ...la harina laura del g retriever... ...la Gemana... ...la... ...quebra la compromete... ...el candidato... ...a celo hizo peña... ¡appelle R Noticias... ...belle tarde... ...el candidato... ...reivedwh withholde... ...el candidato...